No hay otra, no hay otra que... Tras una votación en la que arrasó con las demás candidatas, Zunilda González, la popular tía Zuni, hincha número uno de Deportes Iquique, resultó elegida como la primera reina de la Cumbre Huachaca en nuestra ciudad. Con más de 2.000 votos, dobló a su más cercana contendora, la serem de gobierno, Ana María Tima. No estoy tan sorprendida, es la verdad, porque yo sé que la gente me quiere, como yo los quiero a ellos. Entonces, esto para mí es algo maravilloso para mi ciudad, para toda esta gente maravillosa de Iquique, y para mi Club Deportes Iquique. Todas éramos reina, y era indudable quién era la que tenía que salir. Yo lo dije desde el primer día, yo tengo mi favorita, yo tengo mi candidata, la tía Zuni. Ella era la que tenía que salir de todas maneras. La elección de la reina es parte de la historia de Iquique, entonces nosotros estamos orgullosos ya de la reina que tenemos también los huachacas. Entonces, para nosotros es una maravilla que ella, que es tan querida por su pueblo, sea reconocida por toda la gente que va a ir en masa el sábado a la cumbre. La noticia fue ratificada en el llamado Chichafachón, evento que marca la previa a la gran cumbre huachaca de este sábado 25. Pero, ¿qué significa realmente ser huachaca? Una persona espontánea, estar con toda la gente, quererla, conversar con ellos, dialogar. Hay tantas cosas que dialogar. Entonces, la gente y yo me pongo a conversar con ellos, y me reciben todo con una sonrisa, con un beso. Entonces, para mí eso es demasiado lindo, demasiado grande. Nadie sabe lo que es ser huachaca, pero igual desordena un poco la cabeza de la gente, y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, pero nosotros nos autodefinimos en la primera declaración universal de la fermentación huachaca. Nos hemos definido como humildes, cariñosos y republicanos. Eso es lo que somos, chilenos todo el año. Porque hay algunos nomás que son para puras fiestas patrias. No, a nosotros nos gusta Chile todo el año. Y a los que no les gusta Chile, bueno, esos son los cuicos nomás que no representan a nada. Todos con estilos de vida distintos, a lo mejor con pensamientos distintos. Pero la buena onda nos une. El espíritu republicano nos une. El respeto por el otro. El respeto por las tradiciones. Eso es lo que nos une. Aunque muchos piensan una cosa distinta, no es eso lo que ellos creen. No es ese mundillo que a lo mejor de curagüillas. No. El huachaca es el verdadero espíritu del chileno. Como sea su definición, los huachacas de Iquique, este 25 de mayo, desde las 21 horas, tendrán su gran cumbre en el exestadio Cabancha. Allí podrán encontrar lo mejor de las tradiciones chilenas e iquiqueñas. Esas que nos hacen querer aún más a nuestro país, y a esta Tierra de Campeones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!